Esta mañana hemos mantenido en la delegación del Gobierno una importante reunión con el Director General de la Policía Nacional y también con el Jefe Superior de Madrid. Una reunión en la que hemos podido analizar la evolución de la situación de seguridad en la Comunidad de Madrid y también definir las líneas de trabajo en las que seguiremos avanzando en las próximas semanas y meses. Todo ello encaminado a continuar reforzando las condiciones de seguridad de nuestra región en base a un apoyo a las plantillas policiales, a continuar ampliando estas plantillas en nuestra región, así como los medios de los que están dotadas. Todo ello contando con esa profesionalidad que cada día demuestra la Policía Nacional en nuestra región y que se traduce en una evolución positiva por cuarto año consecutivo de la reducción de la criminalidad convencional en Madrid. Además, quiero informarles de dos novedades en relación con los sucesos acadecidos en los últimos días en la ciudad de Madrid. Por un lado, ya se encuentra en disposición policial el menor responsable de los disparos en la pizzería de Madrid del pasado. Y por otro, en relación con las laceraciones en la pierna del menor, informarles de que se trata de un asunto doméstico que nada tiene que ver con las bandas juveniles.